solo que la cocinera no habla, miren la cocinera el truco de la chá en la parrilla sin quemarse los dedos, yo si me quemaría ahí está, mírate nada más donde estamos, que joya lo que es la cabecera departamental del progreso, estamos específicamente en Huastatoya estamos en el parque de Huastatoya y déjenme contarles algo y recuerda que si yo estuve acá y no estuviste tú mis amigos como les va, que gustazo volverlos a saludar, estamos ahorita empezando una nueva aventura estamos igual en el oriente del país, pero esta vez vamos para otro lado así que se vienen unos datos interesantes, lugares muy bonitos, no te lo pierdas me vas a preguntar Mefi porque es de noche en donde andas perdido mis amigos tuve que salir de noche porque me dieron jalón voy a jaloncito, el día de hoy me voy a quedar a dormir en donde un seguidor muy amablemente me ofreció su casa, entonces no solo me van a dar jalón sino que me van a dar posada buenos días mis amigos, ya amanecimos en tierras áridas, ya estamos en más o menos como decirles, en un pueblecito acá por Progreso Huastatoya, así que esperen porque viene un buen contenidazo viene algo espectacular, por cierto en el Progreso Huastatoya hay un turicentro que está buenísimo pues lo vamos a llevar unas tomas espectaculares por el aire y ustedes me cuentan que tal lo ven, así que acompáñenme por cierto mis amigos, un querido seguidor del canal fue el que nos dio hospedaje el día de hoy bueno, de ayer para hoy y miren nada más que joyas de aquí afuera de su casa en el corredor de su casa tienen estas hamacas, no saben lo delicioso que es dormir en estas hamacas y tienen dos, miren aquí está la otra hombre, esto quisiera yo en mi casa, una de estas en el garaje ahí a medio patio la verdad es que acá se vive mejor los amigos, sin duda alguna, acostarte acá con tu ventiladorcito eso es ve, ja, joya acá es la aldeita donde me quedé, miren mis amigos, esa es la aldeita donde me quedé acá en el, cerca del progreso Huastatoya y les voy a enseñar algo miren que tremenda vista mis amigos, que tremenda vistona, no se mira bien por estos árboles pero es una joya de vista la verdad, así vamos comenzando el día qué onda mis amigos, empezamos este grandioso recorrido en donde estamos, en la silla de pequeño Juan estamos específicamente en el parque central de Huastatoya, así es la casa del deportivo Huastatoya ya llegamos, ya empezamos este recorrido por oriente, estamos justo antes de empezar el corredor seco mis amigos estamos en punto de empezar el valle del Motagua así que acompáñenos, conozcamos un poquito más lo que es la cabecera departamental del progreso estamos específicamente en Huastatoya estamos en el parque de Huastatoya y déjenme contarles algo está espectacular este parque, está muy bonito, está bastante limpio, bastante grande bastante vegetación, o sea bastante arregladito, muy limpio la verdad para ver tantos árboles se nota que lo han limpiado bastante incluso hay una silla bien grande para que te tomes un par de fotos miren nada más esta, esta como placita que está a este lado, se las voy a mostrar miren mis amigos, esta es la placita, pongamos aquí, como el centro de acá de Huastatoya tiene también otro, pongámoslo así, un letrerito que seguro se alumbra de noche por lo que estoy viendo, que veo que tiene como conexiones eléctricas el amo Huastatoya, el típico de todos los parquecitos, ojo con el dato, creo que si hay hay también mis amigos, música que ambienta el parque, o sea, eso es nuevo para mí eso es nuevo para mí, miren nada más que bonito está acá esto es lo que les quería enseñar, miren mis amigos, que bonito vamos a subir un poquito acá, este departamento mis amigos se destaca mucho por tener lo que es la cosecha de frutas miren nada más que bonito, miren nada más que joya de parque mis amigos se nota que este parque ya tiene sus años, tiene sus años pero está muy bonito y está muy conservado y déjenme decir algo importante un dato muy importante es que la entrada a Huastatoya era muy peligrosa ya que era nada más de dos vías, desde que hicieron cuatro carriles de una vez un paso de nivel bien grande, muy bonito para la entrada acá ya que era muy peligroso y que había muchos accidentes ahí te bajaron un par de tomas a la hora que yo venía entrando qué bonito dejaron ese paso de nivel para que ya no ocurran esta serie de accidentes hacía quesito ahí para el que haya tenido esa idea, que seguramente no es la administración actual ni nada pero sí, que, 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 la verdad que crack porque se evitaron muchísimos accidentes con ese paso de nivel tan bonito que se echaron en la entrada no sé si ustedes lo perciben mis amigos pero eso que está ahí es bocina o escuchen, no sé si lo perciben pero hay un musicón en toda esta área del parque el parque tiene, tiene música, seguro lo están controlando desde la municipalidad o algo así pero tiene su musicón en el parque, eso es nuevo para mí la verdad tiene muy bonitas postales como esta que está acá este es un corazón para que te puedas venir a echar una de tu foto con tu novia, tu, tu esposa, tu conquista con cualquier persona que tú quieras venir esto está en el parque central, qué bonito la verdad la verdad, chequecito, chequecito, está muy bonito esto que está acá más en mi izquierda es como el auditorio, ahorita te lo voy a mostrar así es mis amigos, auditorio, miren qué bonito estas son bancas de cemento, no se mueven y al fondo una concha acústica, qué bonito dice Huastatoya, la capital de la amistad qué buen, qué buen título, qué buen título la verdad vamos a ver si es cierto y vamos a ver qué tal nos reciben los amigos de acá de Huastatoya a ver si es la capital de la amistad ya tengo hambre, vamos a ver qué desayunamos vamos a ir a buscar un mercadito seguro, a ver si nos conseguimos unas tostaditas de acá que vienen por estos lugares, a ver qué tal si la encontramos, te lo vamos a mostrar empezamos con los datos curiosos mis amigos y es que estos, en estos pueblos o sea, prácticamente como ya dije en los videos anteriores hay mucha moto, mucha motocicleta pero en este pueblo específicamente miro mucha motocicleta GN que está modificada, que está como tuneada, que son como arregladas que son bajitas, así como con un estilo así bien peculiar voy a tratar de grabar alguna voy a tratar de meter algunas en este video motos de esas y qué cracks la verdad para tener las motos tan modificadas primer dato curioso entramos al mercado de Huastatoya mis amigos, vamos a buscar qué comemos vamos a buscar qué hay de comer cuál es lo tradicional de comer acá seguro de aquí para adelante te apuesto lo que sea que lo tradicional son las tortillas de harina acompáñenme, aquí estamos en el mercado de Huastatoya mis amigos y nos vamos a comer unas dobladitas acá como que lo tradicional bien decían las dobladitas de loroco con queso es como pupusas digamos como las pupusas que venden en El Salvador pero acá son como dobladitas como empanaditas son especies como empanadas de loroco con queso, de frijolito, cosas así yo me voy a pedir unas de loroco ahorita se las voy a mostrar son bien buenas mis amigos más adelante en el próximo video también vamos a visitar otro lugar porque estoy seguro que voy a pasar ahí y quiero que ustedes vean cómo hacen esas dobladitas ahorita estamos en el sabor sabor chapín acá en el mercado de Huastatoya vamos a echarnos unas dobladitas y vamos a ver qué tal están y yo les cuento miren mis amigos esta es la presentación de las dobladitas estas si están más grandes yo no había visto tan grandes había visto un poquito más pequeñas estas cuestan 5 cada uno o sea la porcioncita de 10 quetzales yo la pido sin repollo acá hay una con repollito esta es de queso con loroco se miran buenas vamos a ver qué tal por cierto vienen fresquitos naturales vamos a echarnos una limonadita fría fría porque está haciendo un calor y la infaltable miren nada más que joya es como les digo en estos lugares al igual que que Jalapa Jutiapa y todos estos lugares las tostadas son diferentes las tostadas vienen siendo como una es como una tostada pero como más frita o algo así es como una tortilla frita algo así entiendo yo que parece pero el sabor del pollo es bien bueno entonces vamos a probar a ver qué tal se mira buena la verdad mis amigos esta es la tostadita miren nada más que joya ah no no defrauda está buena esas tostaditas no defraudan va yo le quería que vos me coman las tostaditas esas son buenitas no es como las amaduras que a veces mis amigos estamos en el mercado por lo de eso hasta todavía son un desayunito como así normal que buenas están estas tostadas vamos a probar ahorita las dobladitas vamos a ver si a ver si es cierto dicen ellos que están buenas dios no les creo vamos a ver el queso acá es diferente ya lo sentí es con requesón o sea uno es perana en realidad queso de pitas queso como chanjol o sea mozzarella pero es como requesón con con loroco miren acá adentro si se logra ver es requesón con loroco eso sí mis amigos está haciendo un calor pero un calor que no se aguanta amigos así es como se hacen las dobladitas esa tortilla digamos que es de maíz verdad esto es tortilla de maíz natural digamos yo no sé cómo cómo dirigirme si es maíz o maíz le echan acá adentro este es este es queso crema es requesón con loroco y así y así te las hacen miren mis amigos ahorita están haciendo buenas ahí no nos queremos perder la preparación está bastante buena la verdad me quedé impresionado porque yo no soy mucho de 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 loroco lo soy bien sincero no mucho me gusta loroco pero ya en la combinación se siente hasta rico el loroco y ojo que no no estoy mintiendo es la realidad miren que rico ahí ya están cocinando por cierto estamos en sabor chapín en guastatoya solo que la cocinera no habla miren la cocinera ya la chiveamos mis amigos así se preparan estas delicias nosotros ya estamos allá comiéndonos unas están muy ricas la verdad si vienes a guastatoya no tienes que perder la oportunidad de probar una de estas dobladitas están muy ricas recomendadísimas ven aquí con los amigos de sabor el chapín solo vamos a ver el truco de la de la hecha en la parrilla sin quemarse los dedos porque si me quemaría ahí está miren mis amigos joya por cierto joyita ya comimos qué deliciosa estaba la comida la verdad estaba muy muy rica qué tal te pareció estaba rica estaba muy buena la verdad estaba muy buena hoy ando acompañado por cierto ando con la familia saluditos ahí a todos los del así que nos vamos ya del mercadito estamos caminando ya hacia afuera por cierto qué agradable a la gente de guastatoya me ha tratado muy bien la verdad guastatoya y también quiero mostrarte un poquito de la infraestructura que tienen estos cracks por este lado probablemente hayan familias agineradas o también también el poder de las remesas como lo vimos en el otro progreso en el lado de cutiapa seguramente acá también influyen los dolaritos que mandan desde los estados unidos los compatriotas pero es otro nivel mis amigos hay unas casas que te voy a dejar unas imágenes en este recorrido por este bello lugar de guastatoya hay unas casas impresionantes mira de nada más que te voy a dejar mis amigos ahorita estamos justamente en la entrada de allá se entra para el progreso y estamos justamente frente del estadio municipal David Cordón Ichos de guastatoya y justo a la par está lo que viene siendo el parque turístico o parque acuático guastatoya me cuenta una persona de acá que este lugar prácticamente esto era un campo de tierra y en la parte de allá era una montañita llena de monte o sea no tenía ni forma ni nada y el alcalde que hizo el parque no sé cómo se llama pero ahí sí que honor que un honor merezca y es que ha dejado muy bonito este lugar el parque está bastante bonito pero ellos no le agradecen ni al alcalde actual ni al que acaba de salir ni nada sino que hubo un alcalde específico que fue el que hizo toda esta esta como renovación de principio o sea esta cabecera departamental y miren mis amigos está muy bonito ustedes no han visitado guastatoya tienen que venir a visitarlo porque tal vez no hay un río no hay una una cascada tal vez no hay un lago como tal pero hicieron un turicentro espectacular les vamos a dejar unas imágenes para que ustedes lo puedan ver chau chau prácticamente así nos vamos despidiendo de huastatoya así es mis amigos que estamos estábamos grabando en huastatoya la cabecera departamental de el progreso el departamento de el progreso ojo con este dato importante de esta ruta que llevo grabando prácticamente este es el municipio o la cabecera departamental con más comercio que yo he logrado ver mis amigos hay hasta un electra pónganse más o menos ahí el dato el extra en la ciudad el extra y en chela el extra y en cosas en lugares importantes y para que exista acá en el progreso es porque tiene un alto alto índice de comercio larga es una joya este lugar tanto lugar turístico tal tal vez no sino que sólo tal vez el turist centro de huastatoya pero muy cerca de acá hay un turist centro muy bonito te lo acabo te lo voy a llevar y para sacar sorprendido la verdad es muy muy bonito por cierto dato que destacar acabo de echarme un cevichazo pero un cevichazo buenísimo pregunté donde podía comer un cevichito para hacer un videito para el canal de tiktok y me recomendaron cevichería el mazateco y sin duda guau qué sabor no no es publicidad pagada sino simple y sencillamente pregunté y no me llevé un mal sabor de boca que joya ceviche si quieren un mes de h vengo en mazateco no es publicidad pagada sino es si estamos bueno nos despedimos de huastatoya lo volvimos a decir y qué tal mirate nada más dónde estamos qué joya estamos en el en el rancho específicamente en un rito que nos encontramos de camino y como sabes que yo siempre ando buscando dónde meter las patas pero en el buen sentido de echarme el chapuzón refrescarme un poquito mira nada más que joya el agua más pero mega limpia mis amigos pero no está muy profundo pero qué joya qué joya me acaba de encontrar este es el rito tulumaje miras de nada más que belleza solito para nosotros no hay prácticamente nadie más más que una familia allá en la parte de abajo está disfrutando de su chapuzón y ahorita me voy a meter obligadamente porque ya no aguanto el calor y así despedimos este videazo de el progreso huastatoya y tulumaje este río tienes que venir a conocerlo si no tienes un lugar específico donde viajar este fin de semana a sólo 90 kilómetros de la ciudad puedes pasar a huastatoya a comer alguito en estos dobladitas como las de hoy unas tostaditas después te vienes al río tulumaje o tulumajío adelantito hay otro río a refrescarte o de repente traerte una tucarnita asada y hacer la orilla de este río y recordar que te lo recomendó mefi martínez y one life sabes aquí estamos recorriendo guatemala para ti y sobre todo recuerda suscribirte es mandar un mensaje activar la campanita pero sobre todo si deseas apoyar esta ruta de caminando de viajando de recorriendo todo guatemala junto a one life y mefi martínez nos puedes apoyar te dejamos mi número de teléfono o tú mismo nos puedes dejar una pequeña ayuda no importa cómo sea ni de cuento sea todo es bien recibido vámosle hoy queremos agradecer especialmente a jakes 28 e iván garcía estos cracks nos han ayudado gracias por su apoyo podremos seguir mostrándote a ti y a todo el mundo las maravillas que tiene guatemala si deseas formar parte de este gran proyecto escríbeme al número que te aparecerá en pantalla y nosotros nos comunicaremos contigo así es muchas gracias esta agua sinceramente está bien fría y eso es lo delicioso de este lugar está muy fría esta agua mis amigos y recuerda que si yo estuve acá y no estuviste tú es porque tú no quieres esto es one life y mi nombre es mefi martínez y mei mi y mi Gracias por ver el video.